...el frío, ya lo sabemos, también los cuadros gripales. Y a las mamás y papás lo que nos preocupa, Fe, especialmente, son las infecciones respiratorias en los más pequeños de la familia. Sí, a mi más pequeña de la familia está preocupada para que le devuelva a los bebés. A los bebés. No me digas que son de tu hija. Paulina me está llamando y me dice, papá, ¿y con qué juego devolverme los bebés? Porque nos acompañan dos bebotes. Exacto. Manequins. ¿A quién te referís? ¿A ellas dos o a...? Las modelos son ellas, y los bebotes acompañan a nuestras invitadas. Alejandra Rey, como siempre, un verdadero placer. Nuestra doctora, podemos decir, de todo el equipo. Doctora de familia. Y que hoy viene muy bien acompañada con una fisioterapeuta, la doctora Silvia Guillén. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Porque si hablamos de cuadros respiratorios en los más pequeños, la fisioterapia viene a ser como la terapia justamente indicada para esos cuadros. ¿Es así? Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. En primer lugar. Bueno, la idea de invitar a Silvia es eso. Estamos en este momento donde en los niños chicos, en los menores de dos años, hay muchos cuadros por bronquiolitis, por el virus insincial respiratorio, donde se produce una inflamación de la vía aérea y es muy difícil para los niños poder espectorar. Y además hay obstrucción, entonces dificultad también para la salida del aire. Esa dificultad que a los padres nos pone tan nerviosos y que queremos ayudar y no sabemos cómo, necesitamos manos expertas y que han estudiado que nos digan qué cosas está bien que hagamos y qué cosas no está bien que hagamos. Porque incluso hasta provoca vómitos, el hecho de no saber espectorar, en fin, un montón de complicaciones que se agregan al cuadro ya respiratorio. Exactamente. Y a veces, aprendiendo estas maniobras tan sencillas que Silvia nos va a enseñar, podemos evitar incluso una internación. Porque cuando un chiquito saca la flema y se despeja, cambia totalmente su cuadro clínico. Y hay cosas que, por ejemplo, antes a nosotros nos enseñaban que era... El clápiz. El clápiz. Hacer esto. Esto, Silvia ya nos va a decir, yo ya lo aprendí. No va más. No va más. Lo mismo si se atora, creo que ya tampoco va más. Hay que masajear la espalda. Así que le pedimos a todas las madres, a las abuelas, que presten atención y que miren lo que Silvia nos va a decir. Madres, abuelas, maestras, todo lo que se nos está haciendo. Silvia, reiteramos antes, previamente, para qué tipo de cuadros lo que nos vas a indicar, ¿verdad? Sería óptimo como... La fisioterapia va a ayudar mucho en los niños cuando tienen un aumento de las secreciones. Un aumento de las flemas y un aumento de las secreciones nasales, ¿verdad? Cuando están con la rinorrea, muchas secreciones, mucho moco en la nariz. Entonces, ahí yo me quería detener un segundo para hacernos pensar que en los niños, un dato que lo conocemos los que estamos en la salud, pero que puede escapar en casa, es que la vía aérea alta, o sea, la nariz y la faringe, ocupa mucho porcentaje en proporción. Es mucho más grande en el niño que en el adulto. Por lo tanto, cuando a los niños se les tapa la nariz, esto ya es solamente indicador de dificultad para respirar. Entonces, en los niños, lo primero que uno tendría que ir a ver es si realmente tienen la nariz obstruida, es destapar la nariz. Ya al destaparles la nariz, eso ya les va a dar mucho confort. Bien, y eso veremos. Bueno, hay distintas cosas en el mercado que ayudan, ¿verdad? A eliminar, pero tener como mucha tensión primero en la nariz. Esto que vas a enseñar, esta técnica que vas a demostrar ahora, sugerís entre qué edades de niños. Las técnicas de fisioterapia se pueden usar en todas las edades. Vamos a mostrar un poco en el bebé, porque el bebé lo que no tiene es independencia o autonomía. Uno se las tiene que hacer. Los niños más grandes ya les podemos indicar algún ejercicio o algún juego que moviendo aire o ejercitando el pulmón, eso solo va a expulsar la flema. Bueno, adelante. Pero a los chiquitos, no. Veamos a ver algunas técnicas. Como decía... Vamos. Es de mentiras. Vamos a ponerle nombre. Este es tu nieto. Es tu nieto. Después lo trajiste desde allá. Entonces, lo que vamos a... Porque se encariña rápidamente por eso. Vamos a pensar contando esto. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta en casa es que, como decía Fede, tienen a veces un trastorno digestivo, van deglutiendo secreciones permanentemente y pueden estar hasta con dolor de panza. Por lo tanto, la fisioterapia se tiene que practicar al menos dos horas después que comió. Nunca con el estómago lleno. Si yo empiezo a hacer masajes o presiones arriba del tórax del niño, ¿verdad? Eso va a hacer que uno aprete, aún no queriendo, se va a apretar el estómago. Eso puede hacer que vomite. Entonces, por lo tanto, lo primero es que alejado de la última comida que tuvo. Hora y media, dos horas de vaciamiento del estómago. Bien. ¿Y ahí qué empezamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dos cosas son buenísimas para aflojar las flemas. Una es poner la mano arriba del pecho del bebé, ¿sí? Por debajo del mentón. La mano que va a tener que estar suavemente colocada. Otra mano va a apoyar a penitas la panza del bebé. Y la mano arriba lo que va a hacer es un masaje hacia abajo. ¿Sí? Uno, el tórax del bebé es muy flexible, es blandito. Por lo tanto, permite al masajear comprimir el tórax. Cuando uno comprime el tórax, el pulmón se desinsufla. ¿Sí? Lo que le empezamos a practicar es una gimnasia del pulmón. En nosotros es la sensación de mucha fragilidad. Sí, por eso es una maniobra muy suave. ¿Suave? Es muy suave. No, si tú te fijás, yo no me estoy apoyando. No, no te has ponido tu peso. No, estoy muy relajada. Es con la mano. Es solamente la mano. Es un masaje. Es un masaje que va a ir desde arriba hacia abajo y desde la superficie hacia lo profundo, pero es muy suave. El bebé no tiene que expresar dolor ni nada. Uno ahí lo ve que es confortable. Y voy masajeando. Desde abajo hacia arriba, suelto y vuelvo otra vez a masajear. Este masaje ha repetido 15, 20, 25 veces como máximo. Lo que va a hacer es que va a ir moviendo el aire desde el pulmón y eso va a ir empujando las secreciones hacia afuera. Claro. Es lo fundamental. Es lo fundamental. Uno lo que va a ver acá es que pueden aparecer brotes de tos que van a ir moviendo esa flema. Respetamos esa tos, dejamos que el niño las mueva y otra vez volvemos a masajear. O sea, interrumpimos el masaje mientras está tosido. Para dejarlo que tosa para que él vaya limpiando. Si la saca se limpian y si no la va a ir. ¿Y esto lo harías más de una vez por día? Esto yo lo haría así dos o tres veces en el día cuando están con catarro. Alejado de la comida y si en casa, si en casa el médico le indicó un broncodilatador, porque esto puede acompañar el tratamiento de la bronquialitis, ¿verdad? Que le dice dos o tres puffs. Disparos, decimos que conocemos como los puffs. La palabra siempre es muy fuerte, pero bueno, se refiere al puff. ¿Verdad? Con la inhalocámara, lo bueno sería hacerlo inmediatamente después del disparo. Porque el puff entra, abre los bronquios, ¿verdad? Favorece la respiración, aprovechamos el efecto de la medicación y después lo que hacemos es ayudar a las flemas que puedan salir. Tenemos que atender que sea tipo tos con catarro o con tos seca también podemos. No, con tos seca, la tos seca lo que le está avisando a uno, a los papás, a la abuela, es que lo que hay es broncopasmo. Y para el broncopasmo lo único que hay es la medicación y la atención médica. Nosotros no tenemos nada para el broncopasmo. Lo que tenemos es para sacar las flemas. Una cosita, para el broncopasmo ya que hablamos de la parte de los inhaladores, el uso de la inhalocámara, es fundamental una buena máscara que adhiera la inhalocámara y después viene el broncodilatador. Cuando el médico dice un disparo es un disparo y hacemos que el niño respire tres o cuatro veces dentro de la inhalocámara. Esto de hacer ch, 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 no es necesario porque todo ese fármaco queda adherido a las paredes de la inhalocámara y el niño no las absorbe y podemos causar más daño que lo que estamos haciendo. Entonces, cuando se habla de un disparo es un disparo, respira tres veces. Si son dos disparos es uno y después hacemos el otro, después de que dejamos un intervalo de tres, cuatro respiraciones entre uno y dos. Y que la mascarilla, claro, hay tamaños diferentes, ¿verdad? Exactamente, para los niños más grandes usamos la boquilla y para los niños más pequeños usamos la mascarilla. ¿Y antes de dormir, por ejemplo? Yo quería agregar algo que está bueno, esto que dice Ale, que cometemos ese error a diario y es, si ustedes van a darle disparos en casa a los niños, ¿verdad? Hay que agitarlo fuertemente antes de cada disparo. Recuerdo esas etapas. O sea, tienes que dar dos, agitas, disparas, agitas, disparas. Sí, porque cada vez que uno hace el puff la medicación se va, por lo tanto hay que volverla a cargar para que vuelva a salir. Claro, cada vez que uno va, cada disparo. Esto es ch, 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 no es cierto eso. Ah, y uno sufre como mamá y papá, ¿no? En esa etapa de... Porque además el clima en este país y demás es bastante favorecedor de este tipo de cuadros respiratorios. A la hora de dormir, que también nos angustia, porque bueno, con toda esa congestión, con la tos y demás, ¿qué recomendás también que hagamos en casa? La recomendación es que sea a 45 grados. En los bebés chiquititos, elevar la cabecera de la cama, ¿verdad? Si son niños que se van discurriendo, bueno, ahí lo que se puede hacer es con una frazadita o algo, ¿verdad? Hacer un rollito y ponerle algo debajo de la cola para que lo sostenga. Pero la cabeza arriba, ¿verdad? De la posición del estómago favorece muchísimo la dinámica respiratoria y les permite dormir mejor. ¿Hay alguna técnica de masaje que se pueda compartir? Sí, hay otra, lo que vamos a enseñar son las vibraciones, ¿sí? La vibración es una técnica donde ustedes van a tomar al niño, van a apoyar la mano solo sobre las costillas. No apoyo ni en la panza, no apoyo el esternón, ni las clavículas, solamente tiene que haber costillas debajo de los dedos. Y lo que nosotros hacemos ahí es lo vibramos. ¿Vibramos con nuestra mano? Lo vibramos, yo no sé si se... ¿Las dos costillas? Sí, si yo lo tuviera sentado, esto sería como cómo le pongo la tele, ¿verdad? Adelante. Sí, lo abrazo, lo abrazo desde atrás, tomo el tórax del niño ahí y lo que hago ahí es lo vibro. Y lo sacudo, ¿sí? Está bueno, está bueno. Perfecto. Y eso también ayuda a limpiar. Eso lo que ayuda es que las secreciones se despeguen adentro de los bronquios y después en latos van a ser expulsadas. Es como sacudirlas adentro para despegarlas. Sí, ahora una sacudida sería algo así y si ustedes ven cuando yo vibro, la cabeza de él no se mueve. Porque en realidad el efecto de la onda de choque de la vibración lo que busca es llegar al pulmón. Pero eso es algo sencillo de hacer en casa. Muy interesante, Silvia, ¿eh? Qué buenas técnicas nos han ofrecido. Y la percusión, que lo repetimos, porque todavía nosotros sabemos que lo utilizan, esto de, ¿verdad? Eso no. Esto no solo que no ayuda porque no mueve nada, sino que además provoca el broncospasmo, que es lo que no queremos que suceda. Ah, al revés, entonces. Al revés. Es nocivo. En realidad cuando nosotros la dejamos de usar es porque comprobamos que en muchos niños aumenta el broncospasmo existente. O sea, no es que si no tiene se lo hacemos. El que tiene chance de tenerlo, la maniobra lo que va a hacer es despertarlo. Entonces no queremos despertar algo que sabemos que le convence. La última y cortita, cuando hay catarro así, ¿el vago es recomendable? No. ¿No? ¿No más? Antes de cuando yo era chiquito que era el vago. No, en mi época yo era el vago. Claro, todo, nos dejaban los aparatos encendidos. Mucho menos con la toalla. No, menos porque asumiste riesgo de quemadura, pero abrir el grifo de la ducha y que salga por caliente, no. No, no lo vamos a recomendar. Estas maniobras realmente son maravillosas. Uno no se da cuenta, pero me ha pasado de necesitar sacar una flema o mejorar. Lo pasas al fisioterapeuta y el niño hace así. Es así. Entonces, y son cosas muy simples que las podemos aplicar, que no estamos haciendo ningún tipo de daño y creo que las tenemos que tener presente para todos los niños. Y que se pueden usar en casa. Y que se pueden usar en casa. Y para niños grandes, porque la vibración la podés usar hasta 4 o 5 años. Nosotros la vibración la usamos. La usamos con grandes, con adultos, pero digo, se puede usar sin ningún tipo de problema. Alejandra, Silvia, muchísimas gracias. Por supuesto que este video además lo vamos a estar subiendo a las redes para que también desde sus casas, si lo quieren repasar, lo puedan tener. Muchas gracias, como siempre.